Música Contigo, contigo siento a veces que puedo volar Contigo quiero estar todo en eternidad Para amarte y llevarte donde tú quieras llegar Contigo, contigo las mañanas ahora brillan más El frío y la tristeza ya no importan más Porque contigo he encontrado un amor que es de verdad Contigo tengo ganas de amar Contigo soy esclavo en lo que tú me das Amor de verdad, contigo yo no puedo ni hablar Contigo, mi vida empieza una vez más Música Contigo Contigo, contigo las mañanas ahora brillan más El frío y la tristeza ya no importan más Porque contigo he encontrado un amor que es de verdad Contigo tengo ganas de amar Contigo soy esclavo en lo que tú me das Amor de verdad, contigo yo no puedo ni hablar Amor de verdad, contigo yo no puedo ni hablar Contigo yo no puedo ni hablar Contigo mi vida empieza una vez más Contigo tengo ganas de amar Contigo soy esclavo en lo que tú me das Amor de verdad, contigo yo no puedo ni hablar Contigo, mi vida empieza una vez más